honguito dice que recibe una casa con los cuartos que se buscó de ya mi ley a su mamá el guágaro los cuartos del pobre honguito señores y le compró una casa a su mamá con el disco ya mi ley bueno lo destacado es que el señor honguito revivió porque puede no se sabía dónde está hoy salió a dar la cara al exponente urbano de música van a un quito guau no sé por qué le llaman se reveló durante una entrevista con el doctor nastra que roche rd el guá le compró una casa grande con lo que generó la canción ya mil esa canción que puso un guillo en el medio y que después de ahí lo que ha sido así lo que ha sido el más dolor de cabeza que otra cosa bueno señor ahí está la información donde un guito dice que roche rd le compró una casa a su mamá la mamá de roche roche le compró una casa bien grande con el dinero que generó la canción ya milet que le hicieron si una canción yo no sé yo no sé pero viniendo del guay de honguito más bueno tú puedes esperar olvídate de eso tú la busca tú ahorita pero aquí honguito sale diciendo que igual le hizo una casa bien grande a su mamá con los cuartos de honguito con los cuatro que le tenía que dar a los que cuando ven a ver hay un negocio que un hito no entonces es lo que pasa quizá acuérdense señores que honguito web es un producto de roche y una creación de roche es un monstruo que roche y creo porque un hito era un delivery que le iba a llevar le iba a llevar los refrescos los rolón y la vaina roche y era un chamaquito carismático y roche lo que hace que los recluta para alcaldía en esos tiempos la alcaldía y le da un puesto como venga usted ahora va a hacer el recoge vaso me tiene la edad como un trabajo el soporte el soporte de utensilios usted va a la demanda con la toalla para que me seque el sudor entonces un grito en esa un grito en ese en ese medio él supo escalar y se ganó se fue ganando su familia su vaina hasta que roche y le dice entonces ven ahora entonces como tú tienes par de par de seguidores instalar ahora vamos a grabar ya mi ley entiende esta canción yo te voy a montar aquí fruit me entiende entonces quizá roche lo que hizo fue como él lo ayudó fue lo que tú me pagas con esto lo que genera la canción es mía y ya eso lo que yo puedo pensar y tú le crees tú le crees no no porque soy yo según lo que tú viste y que lo que él dijo tú le crees puede ser verdad porque un grito genera mucho dinero lo que pasa que son lo que se quedan tú crees que roche haya pellicado pero claro claro que sí y que intencionalmente si honguito fuimos a casa con los cuartos que genera esa canción pero acuérdate que yo que te lleve a la estrella entonces tiene que pagarme con algo ya estamos ya está saldo ya entiende porque ajá cuando viene a ver acuérdate como vuelve y te repito honguito es un muchacho que recogía de recogía vaso entonces no hay no había nadie acuérdate del lío con malo foque con quito ni firmado estaba con nadie porque él era menor de edad y cuando cumplió la mayoría de edad firmó tres contratos uno con cómo se llama el de dubai el árabe el cari en cari firmó como a los foques y firmó como con tres compañías más esto es un problema lo de un hito ya que con esa mala organización que él tiene poco le ha pasado con los de honguito con los tuyos han hecho no casa mansiones y de todo así han comprado carros de esta gama con lo que tú ha generado pero en verdad no sé no se puede que te inventan muchas cosas que hemos hablado mucho de tantas cosas que la he hecho de todos los sonidos mira la vez que fuente que a buscarlo para el barrio de una galleta una galleta que calle arriba de todo entonces también en la calle 42 del capotillo y supuestamente fue porque a la hora a esa hora a esa hora él no se puede fumar porque a esa hora que él prendió es ese bate para fumar se lo cruzan los niños la escuela y a él o los supleteaban para que no hiciera eso porque si hay una hora que se respeta para los niños ya entonces por eso sabrán ellos si de realmente los chicos de dinero pero fue para un viejo para que tu mamá no fue para inventar nada pero realmente la única canción que yo ahora mismo de un hito que me acuerdo fue la que escuchamos aquí cuando yo tenía aquí pues una japonés que fue la de con una diablo fue la única que iba a quitar por el lío que es un lío con la canción dime tú lo que hizo fue que se quitó a lo fue que la quitó porque es tu hombre loco junto a cómo está hacemos un contrato y tu firma trema ahora entonces hay una mala organización pero imagínate un quito con esa hambre y ese mareo con el que él anda siempre porque anda siempre mareado ustedes saben por qué no hay que decir no hay que dar detalles exacto es mareado y no es del hambre es mucha cosa combina al mismo tiempo